¡Hey! Hola mis pajaritos, pajaritos, estamos siguiendo un nuevo video para el canal con los 114 Y hoy vamos a estar jugando... Among Us Así que buscamos una partida pública Por ejemplo esta Vaya Este Estamos ¡No! No me he cambiado Este aquí Este ¡Vámonos! A ver En este juego tenemos que adivinar quién es el impostor Y podemos ser tripulantes o impostores A ver que nos toca ¡Tripulante! ¡Siempre me toca tripulante! Y tenemos que descubrir al impostor Y... Aquí tengo una tarea Vamos a hacerla Así Vamos a hacerla ¡No! ¡El oxígeno! ¡El oxígeno! Nos sabotearon el oxígeno El impostor puede meterse en las alcantarillas y sabotar El... Sabotear Ok Listo ¡No! ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos...? Nos vamos a llegar Nos vamos a llegar ¡No! ¡No! Perdimos ¡No! 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 ¡No manches! ¿Por qué nos unieron? ¡No! Ya no quiero volver Alguien tramposo Es que le puso la velocidad Al mínimo para ganar el que al mínimo para ganar el A ver Este mejor Somos cinco Es un policía O también puede ser un policía corrupto Ya somos seis No somos siete ¡Sí! Voy a modificar el tamaño del botán Miren Este es el botán Nos podemos mover Empiecen Empiecen A ver Lo voy a poner Iniciar Vamos Inicien Inicien Mejor voy a parar el video Hasta que inicie Mejor buscamos otro Que eso no ha empezado A ver este No Me ganaron el Me ganaron el color Bueno Ay no Me ganaron el color Este Teeny Baby No sé qué El banco No No Bueno Voy a esperar Acá está Iniciar Sí Yo tengo mi color De vuelta Porque en todas las partidas No Empezamos A ver si en esto No Me ganaron otra vez el color No Bueno Ya empieza la partida A ver Que nos toca Me sé que me voy a tocar Tripulante No lo sabía Bueno Va a ser mis misiones Aquí no tengo Necesito ver el mapa Donde En navegación Ahí tres A ver No se han encontrado No se han encontrado caráveres Ok Eh El azul tocó El botón Ok a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Es sospechoso Dice Botar a Por Double Y salió 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 Yo Voy a botar No puedo botar Ahí no puedo Aquí yo ya boté Ahí lo cito Bueno Faltan Un segundo Y se va Al azul Vamos A ver No Era Vamos a Acer Ok Terminamos Esta tarea Creo Que es El naranja No 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 hace nada A ver Vamos a hacerle Esta tarea ¿Qué pasó? Se salió El impostor Bueno Al menos Ganamos No 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 Eh Pues uno Chido Este Este El azul Este Si está bien Iniciar Vamos Estamos iniciando A ver Si Me toca Ser impostor Por favor Impostor Cruza los dedos Cruza los dedos Porque me toca Impostor Por favor Por favor Impostor Impostor Por favor Quiero ser impostor Porque nunca Vamos a hacer esta tarea Y la de descargar Archivo Archivo Lo descargar Archivos Listo Vámonos Eh Vamos Es el verde Es el verde Es el verde Lo vimos Lo vimos Lo vimos Lo vimos ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba huevo? Este ¿Cómo se llamaba huevo? Este F W A ver Acusación Acusación Por favor Por favor Por favor Créanme A ver Eh Yo Vamos Créanme Cáqu sale Coz Cáu Y miren al impostor No, porque nunca me toca ser impostor No Yo si lo he sido viajó A una galaxia Muy lejana De la tierra Y de repente Y de repente Se chocó Se chocó No puedo, me hace más Eh Mira, mira, mi Mira, mira A ver, vamos a ver esta discusión Yo voy a poner Música Música A ver Que discuten No voy a hablar A ver Que discuten Discusión A ver Discusión Bueno, yo voy a dejar el video por aquí No, 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 no me tocó ser impostor Pero bueno Vamos al lobby Vamos al lobby Y les voy a decir Yo voy a ir aquí Ah bueno, se fue Así que Mira Ya me cansé Ya me cansé ¿Te imaginas que me toca ser impostor Al final del video? A ver Voy a ver No Bueno, les hizo 14 Se despide